Gracias Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho de un peligro al amor Que bellos recuerdos me traen sus mentiras Que me encuestan la vida Me traen miedo No más por quererte dejé yo mi hermana Deje padre y madre por seguirte a ti Puntelo a tu puerta pero ni en la desgracia Ni en el cielo ni en nadie Si yo quiero que me traigo penas en mi larga Que volar más delicio del amor Y en cambio ya sí me va entre más y menos Y en el avión que así te acuerdas No me traigo penas en mi larga Con una traición y no Gracias que Diosito no lo bendiga Hasta la próxima Esto fue el estelador de Tierra Caliente Muchas gracias Gracias, gracias por venir Gracias 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 Gracias